Luego de un día de trabajo, Sherlyn y Andrés salieron a buscar escuela para él, pero como está muy pequeño, no lo aceptan. ¿Qué se acuerdan a cenar? Hola mis amores lindos, pues ya acabamos por hoy. Vamos a ir a cenar a un lugar peruano delicioso. Fuimos a ver escuelas para este muñeco, pero ¿qué creen? Está muy chiquito todavía, así que no puede entrar hasta el curso de julio, agosto, una cosa así. Ni modo, seguirá aprendiendo de la vida alegre, de la vida loca. Le mandamos besos. Cenando en un lugar precioso. ¿Dónde vas? ¡A dónde vas! Miren qué rico. ¿Y qué? ¿Se la vio? Parece de película hasta acá que definir es un juicio. Cuando te vas a definir quién eres y quién no eres, te impides cambiar y ser cualquier cosa y todo lo que quisieras ser. Claro, yo soy contador, ¿cómo me voy a dedicar a hacer pasteles? Aunque me encanta hacer pasteles, me raye, me expanda, me pueda ser millonario de hacer pasteles. No, porque soy contador y estudié contaduría, entonces ¿cómo voy a salirme de ese momento? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!